Continúa el castigo en bolsa a Bankia. La entidad se ha hundido hoy un 1,17%. Sus acciones marcan un nuevo mínimo desde su estreno en el parqué el pasado julio. Solo desde el lunes las pérdidas acumuladas superan los 600 millones. Los inversores huyen de la incertidumbre y se desprenden de las acciones aunque suponga perder dinero. Más delicada es la situación de los miles de afectados por las participaciones preferentes que aceptaran en su momento canjearlas por acciones. La única solución que les dio la entidad para deshacerse de esa inversión perpetua y poder recuperar sus ahorros. El negocio ahora no parece demasiado redondo. Era uno de los problemas que se veían venir, que estos accionistas forzosos vieran bajar sus ahorros porque a la hora de vender las acciones van a tener mucho menos dinero del que invirtieron en el pasado en preferentes. Para muchos de ellos además la sangría de dinero será doble. Su oferta de canje incluía una cláusula que les obligaba a mantener sus acciones hasta 2013 si querían recuperar todo lo invertido. Si las venden ahora, además de perder por el precio del mercado, la entidad se quedaría con parte de sus ahorros. Y lo que tenemos que hacer es seguir los cauces que como consumidores tenemos. Reclamaciones y al servicio de atención al cliente del propio banco y después a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Mientras los reguladores económicos no pongan solución, seguirán sin encontrar salida al laberinto de las preferentes. Gracias.